bienvenido todos al festival de verano de hausburgo y la primera parada la haremos aquí en la plaza del rey el coniplas ya veremos aquí podemos ver la gran cantidad de personas que han venido a asistir a este evento que se realiza una vez al año incluso tenemos aquí una curiosa casa rodante al estilo americano en aluminio y también vemos miembros de la cruz roja alemana que están aquí para cualquier imprevisto que ocurra el primer escenario lo tenemos allá donde toca una banda de rock la cual veremos en un rato allá vamos ah 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 Bueno, ahora nos vamos a mover desde el Conexplatz, que estamos acá, hasta el centro, que es donde están los ayuntamientos llamado aquí, el Rathoutplatz, así que acompáñame y vamos a ver qué tal se da esto de el festival de verano de Augsburg, chao. Síganme, que tenemos mucho para ver. Dejamos atrás la Plaza del Rey y nos dirigimos al edificio del ayuntamiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí no cabe ni un solo alfiler. No. en la próxima cena. Allá vamos. Para la próxima cena. sigamos filmando sigamos filmando un anuncio de Brugal en Alemania Ronto Brugal Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 este ha sido una tarde aquí en el festival de verano de Augsburgo espero hacer más video no sé si será el sábado o el domingo espero que les haya gustado y hasta la próxima un saludo